Ahora sí señoras y señores, categoría contrapunto, Corazón Agopampino, Cacerío Agopampa Alta, Centro Poblado de Agocucho, aquí está este bonito contrapunto de carnaval, vamos Agopampa. Señores autoridades, jurado calificador, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Acá el conjunto Corazón Agopampino les vamos a dedicar unas lindas coplitas. Música Este chico, este chico, este chico, este chico que se separa, a nada y alto, se separa, a nada y alto, se separa, a nada y alto. Dices que no se me paga, dices que no se me paga Porque tú eres muy golosa, porque tú eres muy golosa Pues que se me va a parar, pues que se me va a parar En la noche no se goza, en la noche no se goza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!